¡Suscríbete al canal! El otoño El tiempo, perdón Eh, Dios despejado Vale, lo de la víspera de los espíritus Esto, ¿no? Esto lo habíamos visto Lo vimos en el episodio de ayer Blah, blah, blah Buenos días Veo que tienes tela No sé cuánto Mi telar Blah, blah, blah A ver, señora Eh, déjenme vivir Dios mío Lo siento, gente Estoy un poquito mal No sé, la garganta voy Vale, la máquina de coser De Emily Let's go Esta es lo que quiere en Mambo, ¿sabes? Vale, vámonos ¿Qué había aquí? Ah, el aire más frío Me espera el pueblo a las 22 Blah, blah, blah ¿Pero es hoy? Ah, pero es hoy Es hoy Lo de la víspera de los espíritus Pensé que era mañana, tío Vale, no pasa nada Vale, let's go Espérate, todo esto Me dará frutos Antes de que cambie La temporada Molaría, eh Espero que sí Grosela Espera, te voy a sacar Las groselas de aquí Esto lo dejo por aquí Y... Y... Por cierto Me lo habéis dicho El sótano de la casa Que lo conseguiré creo que con dos mejoras más Por lo cual será muchísimo dinero No me da barriles No me da estos barriles Me da... Barricas, ¿era? Algo así Que era para añejar vino O añejar queso Creo que era No era para esto Por lo cual tendré que poner mucho más de esto ¿Vale? Todo esto lo tendré que organizar ¿Vale? No os preocupéis Todo esto en cuanto llegue el invierno Que será después de este episodio Lo voy a organizar todo ¿Vale? Lo voy a organizar todo Me tomaré, bueno Algún... Algún par de horitas Fuera de cámara Para organizar y ponerlo todo bonito Voy a dejar la verdura aquí Para poner más envasadoras Ponderé muchos barriles Pero algún sitio Lo pondré bonito Ya veréis Vamos a empezar Algún buen episodio Cuando tenga todo... O sea, el siguiente episodio Será todo organizado Todo bonito Y vais a flipar, ¿eh? Por cierto, el reconector Parece que así sirve con los animalicos Pero bueno Que no tengo dinero ahora Para hacerlo ¿Vale? No tengo dinerito Lo que puedo hacer es vender Toda la fruta que tengo guardada Como me ha dicho uno de vosotros ¡Quita como! Vender toda la fruta que tengo Para sacarme un dinero Y actualizar todo, ¿sabes? Bueno, actualizar Vale, otra cosa que me habéis dicho Que quitará esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque si quiero la leche Mira, leche que cabra aquí es XL Ya está, ya la tengo Vale, pues La puedo poner otra vez Lo dejo aquí, ¿no? Sí, pues están trabajando Ya están Es que... Uno de vosotros me dijo Que si quería esto Tenía que quitar esto Porque si no Lo coge automáticamente, ¿sabes? Hostia, no quería organizarlo Que fail Espérate un momento ¿Cómo lo tiene puesto? Así 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 Esto era regalo para alguien Esto para el centro cívico Las bombas Las bombas Esto para venderlo Y esto para el centro cívico Que ya terminaríamos el lote Ya está Al menos esto ya lo terminamos Perfecto Ese lote ya está terminado Que sí Que un huevo está listo En cuanto amplíe el corral ¿Hay algún huevo por aquí sin coger? No tengo ni idea, ¿no? ¿Cuántos he cogido? Cuatro Cinco Espera, cinco, seis O el de ocho Sí He cogido ocho Perfecto Para, pa, pa Ah, otra cosa que voy a hacer Es ir al desierto A conseguir la espada galaxia ¿Vale? Con la esquirla Vamos a hacerlo Que sí que están los obeliscos ¿Vale? En el expande sí que están Pero vamos El otro día No explore bien Esto dejamos por aquí Esto lo llamamos centro cívico Vamos a ir al desierto para esto ¿Y qué más tenemos que hacer? Hemos recogido todos los cultivos A Sofía Bueno, a Sofía ya le di A Rasmodius también Eh Podríamos coger todo esto Dios 162 groselas Las voy a vender, tío Las vendo Es que Yo creo que las voy a vender Chicos Creo que voy a vender Todo esto, eh Porque a tener tan pocas barricas Y como lo va a cambiar Todo de sitio y tal Voy a dejar simplemente la uva Voy a dejar la uva Vamos a vender todo esto Y aquí Creo que voy a hacer lo mismo ¿Vale? Voy a vender todo el maíz Porque el maíz no puedo transformarlo En nada, ¿no? Simplemente en conservas De estas En curtidos En curtidos de maíz O no Bueno, el ñame El trigo lo podemos transformar El chile Los arándanos La berenjena El tomate Bueno, todo esto puedo guardarlo Porque igual nos sirven para recetas ¿Sabes? Espérate Igual me sirven para algunas recetas El tomate El tomate sí Seguro El tomate es para Para pizza Por ejemplo Tortilla Chiribilla Zanahorias Raíz invernal Platija Carpa de medianoche Tinta de calamar Puta idea Alga blanca Zanahoria Leche Repollo Vinagre Mayonesa Pan Berenjenas Mira, pues la berenjena La voy a guardar también El ñame Lo voy a guardar también Patatas Zanahoria Cabernaria Sopa de trucha Maíz Mira, maíz Vale, pues mira Vamos a guardar la berenjena Vamos a guardar los ñames El chile Posiblemente Alguna receta me lo pida Seguro, tío Manzana y granadas También me lo pedirá Pero bueno Manzana y granadas Tengo árboles Así que Tampoco igual Y los maíces Los voy a coger también ¿Vale? Los maíces Estos Y voy a dejar los Los malos A ver, voy a venderlos de plata Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto Vale Y voy a guardar El maíz aquí El maíz dorado Lo voy a guardar ¿Vale? Entonces ya tenemos Todo esto Perfecto Si me equivoco Con algo No pasa nada Chicos Ya esperaremos Otra temporada Tengo que plantar Tengo que plantar árboles Plantar los árboles De primavera Tengo que plantar los árboles De primavera Chavales ¿Cuáles son? Voy a comprarlos Para plantarlos Ahora en invierno Y que empiecen a dar frutos En primavera A ver, ¿cuáles son? Aquí Cerezo Esto es en primavera ¿Vale? Cerezo Esto es de primavera Albaricoquero Y esto ya es de verano Perfecto Son dos árboles por estación Maravilloso Vamos a guardar esto por aquí Esto por aquí Ah, me habéis dicho Que el queso de cabra Es muy bueno Para llevárnoslo a la mina Pues el queso de cabra Como que cura Y da un montón de cosas Lo te he completado Loquetes Uh, prensa de queso Me faltaba una ¿Os acordáis? Para mostrar nuestra gratitud Lo arreglaremos A medida que avances ¿Pero qué? ¿Qué van a arreglar? Puta madre Ojo Ya tenemos otro terminado Uh, nos faltan solo cuatro Y esto está a punto también, eh El primero de todos Es que no he completado Falta el tablón Falta esto A la pecera A la pecera nos debe quedar poco, eh Que por cierto A la pecera Pargo y atún No sé en qué época salen El esturión Tengo El que El de El del El del cofre ¿Vale? O sea que cuando lo Cuando lo multiplique Con algún Algún de estos Lo del robin Pues lo haré El lucio Y la anguila Creo que salen La anguila salía En cualquier temporada O solo salía en otoño Anguila Stardew Porque puedo intentar Pescarlo hoy Primavera y otoño Ah bueno Pero también salen primavera ¿Qué quieres bobo? Vale Prensita de queso Vamos a llevarla La esquirla ¿Vale? A la Para que lo veáis Te dan la mejor espada Del juego Si no me equivoco Que es la espada galaxia He hecho al menos Esa canción Esa es la canción Que sonaba casi siempre En primavera Eh Es viernes Un momento Hay que hacer una cosa Antes Mis panas Mis panas Pelotudos Y es ir a ver Y es ir a ver el carromato ¿Vale? Por si tiene algo Que nos interese Escucha Las guadañas De más calidad ¿Qué hace tío? O sea ¿Te da más seno? Valla de madera Suelo de cristal Coco Tulipán Pez globo Valla de piedras Persor de calidad Mena de oro Baba Huevo de pato Sien Joder Que puta mierda Todo ¿no? Chica Toda esa mercancía De contrabando Robada al imperio gotoro ¿Por qué crees Que los precios Son tan altos? Un poco mierda Todo lo que me ofreces ¿No? Chica Lamentable Lamentable El imperio gotoro ¿Cuántos cuervos Has espantado? Ah, ninguno ¿Y tú? Ah, porque Los están espantando Estos, ¿no? Un momento Igual los tengo mal puestos ¿No? ¿Y este que es ahí? Debería moverlo de sitio Y ponerlo aquí Entonces este diría Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve O sea, aquí Por ejemplo, ¿no? Como me gusta ser tan Preciso, ¿sabes? Este sobra, yo creo Bueno, este también Porque están al lado Da igual Danos ahí Si no molestan Vale, vámonos No he comprado No he comprado No he puesto todavía el mod Que evitaba que me rompan cofres Tengo que buscarlo, ¿eh? Y tengo que ir al Ah, tengo que ir al mar A ver si me lo han roto Por alguna casualidad Espero que no Y tengo que poner más Esas de cangrejos Tengo que poner en el río De arriba de la montaña Y supongo que el lago del En el lago del pueblo También pondré unos cuantos ¿Sabes? Vale, vamos a buscar los obeliscos Que deberían estar en alguna parte De por aquí abajo Supongo Pero yo O sea, ayer busqué por aquí ¿Os acordáis? Busqué por todo esto Y no los encontré ¿Saldrán de forma aleatoria Cada vez que vienes? La última vez había un Unos huesos aquí Alguien me dijo algo Sobre los huesos ¿Qué es lo que fue? No me acuerdo, tío Leí el comentario antes Era algo sobre esos huesos, creo Yo supongo que tendrá Algún tipo de importancia Esos huesos, ¿eh? Porque si no ¿Para qué ponerlos? ¡Ojo! Mira Mira los obeliscos Chicos Atentos, ¿eh? Oh, la sillita Me gusta Atentos Te pones aquí en medio De hecho, tiene forma también ¿No? Un poquito Y ya está Ya estaría Te pones ahí Con una esquina La prismática Y activas este evento Y te dan la espada galaxia La esquina La esquina La prismática Cambia de forma Ante tus ojos Su poder es tremendo Has encontrado la espada galaxia Entonces, esta espada Es la mejor del juego ¿Te imaginas? 85 a 110 Esta hace 1.65 O sea, ya por eso Nivel 20 Y esta es de nivel 20, ¿eh? Fíjate Nivel 20 y nivel 20 Velocidad más 4 Esta te da defensa Esta te da crítico 25 Y crítico 5 Y te da peso Lo del peso Sigo sin saber lo que coño es Pero bueno No puedo tirarla Pero bueno Vamos a utilizar la espada galaxia ¿Vale? O sea Incluso podemos hacernos un par de Coquito El fruto del cocotero Tiene muchos usos en la cocina Pues me lo llevo Por aquí Supongo que el higo El higo chumbo este Igual también se usa en la cocina Quizá Ah, no No puedo cogerlo Este Mira, pues me llevo Todos los coquitos Que hay por aquí Qué rico, ¿no? Ah, lo que no sé Es el lote Que acabamos de completar Que nos desbloquea Ahora al pasar el día Lo veremos, ¿verdad? Ahora al pasar el día Supongo que lo veremos Y saldrá alguna animación Piso 70, tío Aquí tenemos ya Iridio para ir a regalar Esto es jade Un cuarzo refinado entero Guay, me ha dado a mí ¿Sabes? Me tengo que mejorar El pico, chicos Y hacerlo de Iridio ya Las barras las tengo seguro Toma un diamante Lo único que es caro, ¿eh? Es caro de narices Joder, no sale nada Ni escaleras Ni huecos Me hago cinco pisitos Y me vuelvo a casa Bueno, vamos a ver La escalera si aparece Pues mejor, ¿no? Ahí está Quita, bobo Ay, no tiene tanto retroceso Como la de... Ah, claro Lo del peso Igual es el retroceso, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Lo del peso Igual es retroceso Porque la otra espada La de Neptuno Tiene un retroceso Pero de locos, ¿eh? Le pegabas Y lo mandaba a Cuenca, tío Esta no Esta es mucho más cómoda En ese aspecto La otra dabas un golpe Y lo mandaba Neptuno, tío Dios ¡Yuhuu! Cuarzo de fuego Voy a cogerlo Este no puedo matarle No Igual es como una explosión Este tío, ¿no? Igual es como una explosión Otra esquirlita ¡Let's go! Lo que no sé Para qué valen las esquirlas No recuerdo Para qué valían, ¿eh? Vamos a poner una megabomba aquí Venga, tío Ni siquiera un hueco Un hoyo hubiera estado bien Uh, una bomba Maravilloso No tengo espacio para recoger Chicos, estoy petado Voy a tirar esto Y la lágrima esa También me la voy a llevar Perfecto Claro, cuanto más bajo Más iridio va a haber Me voy a hinchar con el iridio De hecho, podría vender Incluso el que tengo Esto Vaya a ver Si te falta pasta Vende el iridio, chicos Que... Ya ves Llegados a este punto Si tienes el mod del ascensor Te vas a hinchar el iridio Mira cuántas menas de iridio Tío, qué locura Voy a dejar de buscar iridio Yo creo, ¿eh? O sea, me refiero Voy a dejar de bajar Igual llego a nivel 100 Y no bajo más, ¿eh? Porque ya empieza a haber Mucho iridio Y si me pongo a vender Por ejemplo El iridio Me pongo a venderlo Me forro Y rompo un poquito La progresión del juego Ah, por cierto Estos dinosaurios Me habéis dicho Que pueden soltar Uy, ¿qué es eso? Eh... Espérate ¿Puedo construirme una bomba? Mira, puedo construir Una de esta Y una de esta ¿Esto qué es? Costilla prehistórica Que pueden soltar Lo diré Huevos De dinosaurio, ¿vale? Vale, carbón Me quiero llevar Todo este carbón Sí o sí Vale, el cobre fuera Por aquí voy a iridio, ¿eh? Esos dinosaurios Supuestamente pueden soltar Eso Huevitos De dinosaurio Que me vendría Bastante guay, tío Para tener algún dinosaurio Bajar eso también Ay Ah, que en la... También, por cierto Me habéis dicho En la... En el gremio de aventureros Creo que si pago Digamos que me devuelven Los objetos que he perdido aquí Al morir ¿Sabes? Eso está guapo Vale, buena Hostia, un hueco, tú Bueno, ahora me tiro Es que quiero Poner otra aquí Wow Y quiero poner Una bomba Aquí Ay Mejorro Ok Me voy a casa, ¿eh? Ay, qué chulo Ay, soy retrasado Mental Me tiene que haber ido, tío ¿Qué he perdido? He perdido la torta de cangrejo El brote de ser... Joder Dios Todo lo que he perdido Dios Todo lo que he perdido No me di cuenta No me di cuenta de la vida Macho No me di nada Cuenta de la vida Espérate Vamos a ir al gremio A ver si puedo recuperar Mis ítems Debería estar abierto Todavía, ¿eh? Ojo, mira Barritas Qué rico Acaba de cerrar Justo ahora Dios Todo lo que he perdido Chicos Me duele el brote De ser eso Pero bueno No perdí la skin La prismática Ni todo el iridio, ¿eh? 38 menos de iridio No me di cuenta de la vida, tío No me di cuenta Va, no pasa nada Coño ¿Hoy no era el evento? ¿Hoy no era el evento de Halloween? No me di cuenta de que me lo he perdido Muy capaz que me lo he perdido, ¿eh? Hostia ¿Me lo he perdido, chavales? ¿Qué coño es eso? Ah, un búho, ¿no? Muy capaz Muy capaz Muy capaz Muy capaz Muy capaz que lo he perdido Esto habrá que llevarlo a Gunther Esto es un regalo Esto para Gunther Esto para plantarlo Esto no lo necesitamos allí Esto habrá que venderlo Los cocos para la cocina Vale No, aquí no era Esto aquí Esto, esto Ya sé que está siendo tarde Calma, por Dios ¿He perdido el evento? ¿Era hoy? Buena mañana Mira, el invernadero Let's go Maravilloso Pues esto hay que meterle caña Minería nivel 9 Pico más 1 Y cristalero Cristalario, perdón Dios Las groselas Las groselas, ¿no? 12k 4k 6k Qué barbar Las groselas Es que es una locura Lo que te forras con las groselas Te forras Dios santo Las putas groselas He perdido el evento De Halloween, chicos Lo he perdido, ¿verdad? He perdido el evento De Halloween Por haberme muerto No te creo Bueno Pues nada Consecuencias De ser un gilipollas ¿Qué se conseguía En el evento de Halloween? Vale Aquí ya no voy a plantar nada Porque esto lo vamos a perder En invierno Las calabazas Yo supongo que la podremos Aprovechar también, ¿verdad? Mira, maíz También ha dado frutos Y todas las cosechas Que me quedan Espero que den frutos Para mañana Como muy tarde O sea, ya está Tiene que ser mañana O F Es que no me acordé De verdad De corazón No me acordé De lo del De lo del evento, ¿eh? Porque si no Me habría arriesgado Lo más mínimo Habría dicho Venga, va Pa' casa Mira, ahí salió Un llame ¿Aquí qué tenía yo metido? Tenía metido Las calabazas, ¿no? Mira, 14 calabazas doradas Maíz Me meteré ese Y este ¿Lo tenía yo vendido? No, iba a vender Los de 22 Ojo Cuatro vinitos de manzana Voy a dejarlos ahí Para añejarlos, ¿eh? En cuanto pueda Esto lo vendo Esto lo vendo Esto lo vendo Esto lo vendo Y los maízes dorados también No, mentira Estos Y aquí Esto y esto Vale, ya me pondré a cocinar Entonces, ¿qué haremos hoy? Ya que tenemos listo el invernadero Supongo que el brote Del baricoquero Lo guardaré Para sembrarlo Dentro del invernadero ¿No? Es lo más cómodo Yo creo Espérate Voy a coger la cita lila Mira, brea ¿Aquí tengo plantado Algún otro árbol? Tengo que poner Un resinero De estos, ¿eh? Vale Espérate ¿Qué me hacía falta? Para un extractor De estos Vale Eh, 40 madera Dos lingotes 40 madera Dos lingotes Madera creo que no tengo Ah, sí, sí tengo Perfecto Esto Ahí está Ahí está Y aquí A ver si se va creciendo alrededor Para que no estorbe o algo Aquí hay algo, ¿eh? Vale ¿Qué hay aquí? Vale, otro estorbo Otro estorbo Otro estorbo Otro estorbo Y aquí otro estorbo Me estorba Las cosas me estorban, chicos Y esto lo dejamos por aquí Y la madera en su sitio otra vez Ya por los animalicos ¿Vale? Esto por aquí Pim, pam Vale Así por recuperar mis cosas En el gremio Espero que sí, ¿eh? Si no me pego un tiro, tío Ojito Huevos de calidad Iridio Bebé Huevos de calidad Iridio Vámonos Como están separados, ¿eh? Los polletes De las vacas Y las cabras Separados en guetos Separados en clanes Por raza Como en la cárcel ¿Estáis felices, no? Sí Están todos muy felices Están muy solitarias, ¿eh? Eternal ¿Y el opus eterna? Ah, sí Es verdad Por uno de los subs Miembros de aquí de YouTube Queso de cabra Qué rico, ¿no? Ah, bueno, espérate Déjalo ahí Trabaja, coño ¿Por qué no trabajan? Ah, vale Por esto Soy tonto Porque solo hay uno Funcionando Diez Ah, se han hecho súper rápido, ¿no? Los quesos ¿Aquí tienen comida? Tienen comida Maravilloso Vale, pues voy a enseñaros El invernadero, ¿eh? Venid conmigo, chicos Hay que limpiar todo esto bien, ¿eh? Buah, está petado aquí de árboles Esto hay que despejarlo en cuanto podamos, ¿eh? Esto hay que despejarlo bien El invernadero, loquetes Pues aquí podemos Aquí supuestamente En los bordes Se puede plantar árboles Pero no sé muy bien cómo Aquí se puede plantar, ¿vale? Aquí Y puedes plantar cosas De cualquier estación Está muy guapo Porque es dentro de un invernadero, ¿sabes? Y supuestamente Había un sistema De regado automático Que supongo que es lo que tiene Robin, ¿no? Que fue lo que nos dijo el mago De que tiene Robin Esto aquí, esto aquí El carbón La fibra vegetal Creo que va a llevar a mejorar alguna herramienta Me mejoró esto, tío Voy a mejorarme el pico, ¿eh? A iridio Bueno, espérate ¿Esto qué da? Bueno Tengo test de iridio Todo esto, todo esto Vale, perfecto No, mentira Eran 50.000, ¿no? O eran 20.000 A ver 2.000 5.000 10.000 Creo que 20.000 Están preparando el festival ¡Ay! Bien, tío No lo he perdido No lo he perdido ¿Vuelve a qué hora? Vale, no lo he perdido ¡Qué alegría! Vale, pues nada Hostia, pues no puedo hacer nada ¿Qué hago, chavales? Aquí tengo algo que necesite No ¿Puedo poner más? ¿Puedo crear más barriles? ¿Qué hacían falta? Vale Cobre, hierro, roble y madera ¿Cuántos tengo? Tengo 7, tío Necesito 7 lingotes de hierro 7 de bronce Bueno, cobre Perdón 7 de estos 7 de estos Necesito muchísima madera, ¿no? Cada barril son 30 Vale, pues 210 de madera ¡Uf! Nos hinchamos, ¿eh? Con los barriles Y envasadoras también Y cuando pueda, pues Los organizaré, ¿vale? Los pondré guay en su sitio Pero no los voy a poner a crear Voy a construirlos y ya está Igual que las envasadoras, ¿eh? Porque quiero ponerlo bonito, chicos La verdad Mira, ponemos todo esto más o menos limpio Vale, mira Un montón de heno aquí Un montón de heno Vamos a limpiar Toda esta zona Pum 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 Voy a dejar todo esto limpio Geoda de hielo Geoda de hielo ¿Por qué una piedra me da una geoda de hielo? La pregunta es ¿Por qué no? Vale Vale También es entretenido, ¿no? Limpiar un poquito la granja Y ver cómo se va quedando todo limpito, bonito A mí me gusta Al menos Me da ¿Cómo decirlo? Me da placer visual ¿Sabes? Verlo todo ordenadito, bonito Por eso quiero también poner la granja bonita, chicos Para que la veáis ¿Sabes? Para que Joder, sea bonito de ver, coño Así que esta noche Después del directo Que por cierto No sé si lo sabéis Hago directos todos los días en Twitch Más o menos por la tarde Aquí en Españita Por la noche me pondré A ordenar Y poner todo esto bonito Ya veréis Va a quedar muy guay, loco Este árbol no se puede romper De ninguna forma, ¿no? No ¿Qué es ese? ¿Blu, blu, blu? Ah, un secreto Que me habéis contado Espérate Ahora os enseño, ¿eh? Un secreto Que me habéis contado Que no sé si es verdad, ¿eh? Mirad Supuestamente aquí Espérate Voy a coger Lo que supuestamente necesito Digo supuestamente Porque no sé si es verdad ¿Dónde está el objeto Que me hacía falta? Vale Creo que era aquí arriba, ¿no? Esto Supuestamente Ahí hay como una caja Me lo he dicho O sea Me lo ha dicho uno de vosotros En los comentarios Que supuestamente En la cueva aquí Del autobús Hay una caja En la que puedes ir metiendo cosas Pero yo aquí no veo nada, ¿eh? Nada Nada, que me habéis mentido, ¿no? Bueno, pues supuestamente Que hay una caja Que te va pidiendo cosas Y que supuestamente Te pide una pila Al principio Luego te pide más cosas Pero ahí no veo nada, ¿eh? Y aquí tampoco veo nada No veo ninguna caja Ni nada aquí Así que puede que me hayáis mentido ¿Es posible que me hayáis mentido? Sí, ¿verdad? La posibilidad está ahí Aquí era el punto de festival, tío ¿A qué hora era el festival? Vale Mientras empiece el festival Voy a plantar árboles Que ya voy a empezar a hacer los casos Con respecto a los árboles, ¿eh? Porque noto que me está faltando maderita Vamos a plantarlos No cuesta nada Una piñita por aquí A ver Ya que es aquí mismo Pum Y nada más Tengo la madera necesaria Doscientas y pico Pum Mira Siete barriles, papi Pues los barriles Los voy a meter aquí dentro Vale Ya los colocaremos Y envasadoras ¿Qué me pedían? Escaleras Braceros Mira, un farolito de madera Qué bonito el farol Cofre de piedra, tío Cofre de paja Cristalarios hacen falta Lingotes de iridio, pila Porque, espérate El cristalario Necesito probar una cosa El cristalario puede duplicar ¿Se puede meter esquirlas? No, ¿verdad? Yo creo que no Porque es que el diamante Bueno, es un mineral La esquirla prismática No, no te deja Vale La gente duplica diamantes ¿No? ¿Aquí puedo depositar algo? La savia Geodad de hielo El carbón La fibra vegetal Esto lo vamos a guardar Para prospectarlo Igual que esto Bueno, me suena la polla, tío Esto lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Y la pila Bueno, yo creo que me habéis engañado Con lo de la pila Espero que recaiga en vuestra conciencia Engañarme de esa forma tan vil El albaricoquero Yo creo que lo voy a plantar aquí ¿Qué espacio tenía que tener? Uno, dos Vale Uno, dos Pim, pam Vale No había que regarlo, ¿no? No Y aquí quiero plantar el otro Vale Víspera de los espíritus Está listo Vámonos Esto lo voy a vender Esto lo voy a entregar Y esto lo voy a vender Ay, tío Estaba todo asustado Pensando que había perdido el evento Ya me quedo más tranquilo Qué oscuridad, por Dios ¿Has tenido otoño productivo? Bastante Espantapajaros raros Me lo compro Lámpara de calabaza Una decoración extravagante de otoño Qué bonita Lámpara de calabaza Receta Uf, qué bien Lápidas Un elemento decorativo para la granja Hostia, da miedo, ¿no? Voy a comprar una Alfombra funky Me la voy a comprar también Y una lamparita de calabaza Es esta, ¿no? Vale, ¿y qué se hace en este evento? Ha llevado un gran esfuerzo Atrapar a todos estos monstruos Los mayores créditos van ¿Cómo? A los aventureros del castillo No sé cuánto No tengo ni idea ¿Por qué caminan esos esqueletos? Qué mal rollo ¿Por qué no quieres hacer Cerveza de calabaza? Aguete Una de mis masas de diridio Cabaría enseguida con estas cosas Hola, Jerry Ah, no, hello, Jerry Has entrado al laberinto He dejado algunas sorpresas Para el que se atreva a entrar Algunos de los brutos de oscuridad No sé qué Son violentos Pero hay unos que son Particularmente agresivos Estos son particularmente agresivos Hostia, dice que si les das la oportunidad ¿Cómo? Te arrancarían costilla a costilla O algo así La hostia Esto es una espada La espada La espada de Gil De un hueso ahí Hostia, la calabaza Qué guapa La calabaza ¿No? Por eso me va a pasar Qué guapa La calabaza gigante Gracias por debatir el tiempo De hablar conmigo Eres una buena persona Feliz víspera de los espíritus Qué majo Bueno, y que te conteste Me da un mal rollo Vale, vamos al laberinto ese Si no me equivoco Con el laberinto Podrías conseguir Una mejor energía ¿Te has aventurado En el laberinto cantado? Da bastante miedo Mi chica Fui al laberinto Y me rendí ¿Por qué? Porque tenía hambre Bueno, me da igual Vámonos ¿Me da la lámpara esta De calabaza? Bueno, ya que la compré Yo qué sé, tío Voy a llevarme dos Iba a venderla Pero dije, ve ¡Ajá! Tengo demasiado miedo Boba Hostia, las manos esas, tú Hay un cofre aquí Hay un montón de cofres, eh Ah, este cofre es fake Vale, es mentira el cofre Hay esqueletos y todo, eh Pero escúchame Si no puedo pelear con nadie No tengo arma para pelear Creo que ya he pasado por aquí No, espera No preocupas, ¿sabes? Me he perdido Tonta Ahí va Me he perdido Vale, por aquí Me he encontrado Me he encontrado La verdad es que tengo tanto miedo De que he venido a esconderme aquí No salgas a nadie Hostia, las arañas Qué chulas Mira las manos, tío Ojo No puedo seguir Arañas Vale, que son fake y tal Pero bueno Que asustan igual, ¿no? El vapor de este caldero Ah, así que mi cabeza es de vueltas Pero no puedo alejarme Vale, aquí arriba no hay nada, ¿no? No hay ningún camino No hay nada Aquí hay un caldero La araña del columpio y tal Qué chulo Atención Monstruos a partir de aquí, ¿no? Aquí hay monstruos peligrosos A partir de aquí No sé cuánto Si eliges continuar Será bajo tu propia responsabilidad El señor Rasmodius Pero hijo de puta ¿Qué has hecho? Aquí hay una casa ¿Esta casa? Qué raro Aquí solo hay un callejón sin salida Juraría que alguien iba delante de mí Cuando entró al laberinto ¿Dónde se habrá metido? Tiene unos caletos patrullando Las tumbas Vale, por ahí no puedo pasar entonces Si me pilla, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada No te hacen nada Vale, pero espérate Quiero hablar con Quiero hablar con Con este señor de aquí Antes de continuar Ya he visto el camino ¿Vale? Pero quiero hablar con este Hay algo raro por esta zona Pero ¿cómo llego hasta? ¿Cómo llego hasta ahí? Escúchame, ¿quién es Alex? Tiene que haber un pasaje secreto En alguna parte Un pasaje secreto En alguna parte ¿Tú crees? Vale, el cofre El cofre fake Aparta, mongólico Gracias No, por aquí no era ¿Por dónde era? Vale, ya Vale, hay que esperar aquí A que pase Y te cuelas Rollo Metal Gear Aquí está el pasaje secreto No me deja avanzar por aquí No deja Hay como una pareja secreta Ah, si te ve Te paraliza, ¿no? A ver Ah, no Vale, tampoco Jack the Pumpkin Lo conseguiste Buen trabajo Esto creo que es una Fruta estelar, ¿verdad? Ah, no La calabaza de oro Ha recibido calabaza de oro ¡Uy, tía! Lo he roto Es valiosa Pero no sirve para nada más ¿Para qué es? Bueno, ya lo averiguaremos ¡Quita! Podría haber O sea, en cuanto la cogías Podrían haberte hecho teleport Acabo de atravesarle Sí, ¿no? En cuanto cogías La calabaza El juego podía haberte tirado A la entrada del laberinto Pero bueno Me lo he marcado, chicos Calabaza dorada No sé para qué es Ya lo averiguaremos Vale, pues me voy, amigas ¿Quieres salir del abismo Para los espíritus? Sí He comprado todo lo que quería Mira, tenemos un espantapájaro nuevo Está guapo, ¿eh? Tenemos una lápida Yo qué sé Voy a ponerla aquí Y esto aquí Yo qué sé, ¿sabes? Y la alfombra funky Pues la ponemos aquí también, ¿no? No, esto va para casa La alfombra funky Pues... Aquí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo mover la cama? Ahora Ah, pues ¿puedo poner la alfombra Debajo de la cama? ¿No? Pero sí puedo poner la cama Debajo de la alfombra Así que Espérate Cállate, gerier Puedo hacerlo así Así, mucho mejor, ¿no? Así que es bonito Bueno, en verdad Ahí la cama No está sobre la alfombra ¿O sí? Así En verdad Había que poner muebles aquí Y tal Vale, así Hostias Todo lo que hemos vendido, ¿no? Dios, el queso de cabra Madre, qué caro es Estamos ganando una cantidad de pasta Último día, chicos Último día Bienvenidos Mañana está la despejado y soleado Mañana es invierno ya, loco Reina de la salsa Vámonos Salsa de alcachofa Una forma deliciosa de ingerir más que alcachofas Yo personalmente nunca he mojado nada en la salsa La engullo como si fuera un batido deliciosa Vale, pues esto ya no dará nada mañana Ni esto Pero mira, me he hincho a groselas Me he hincho a groselas, papito Oh, y la fruta milenaria No le da tiempo a salir de nuevo Y a la miel tampoco Debería comprar un recolector automático Para el corral, ¿eh? En lugar de De mejorar el pico No sé Creo ¿Qué pensáis? ¿Para qué valdrá esto, chicos? ¿Las groseras las vendí yo todas? Sí, ¿no? Es mucho dinero, tío Es muchísimo dinero Vale, vamos a guardar esto Que me sobra Y... Un poquito más ya, ¿no? Eliridio ¿Hagalo eliridio? Esto hay que llevarlo a donde Gunter Esto hay que llevarlo a donde Gunter Eh, ¿qué haces? Esto hay que venderlo en el gremio Y la calabaza dorada No sé para qué es ¿Se puede vender? Ah, se puede vender Pero no voy a venderla Para algo servirá, ¿eh? Voy a guardarla aquí Y si no hay lingotes de iridio ¡Qué barbaridad! Hostia Seresturión No sé cuánto Pim, pam Iridio ¿Me mejoró algo a iridio? Yo creo que debería mejorar algo iridio Sí Yo creo que sí, ¿eh? Así me quito ya una herramienta de iridio ¿Cómo me quieren, eh? Escúchame ¿Debería quitar todo esto? Bueno, ahí ya lo cogeré todo ¿Debería quitar todo eso? Porque todo esto se va a perder, ¿no? Aunque, de todas formas, ya tengo esto petado Ah, no, 384 Vale Todo esto se va a perder, ¿no? Vale Qué limpito está la granja Menos esto de aquí abajo Ahí va Lo he cerrado ¿Queda alguno por ahí? Mira ahí Vale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahora cogeré esto también Ok Hay que llevar esto Hay que vender esto A ver si puedo recuperar mis cosas El pico de iridio Y poco más Se talíla dorada, tío Fuera La pluma de pato ¿A quién le puede gustar? Eh, un momento Arcillita Bien, me gusta Necesito mucha arcilla Para poder hacer los caminos Para la granja Y que quede bonito Ah, espérate ¿Cuál es el que perdí? ¿Perdí el albaricoquero? ¿O perdí el cerezo? Ay, no me acuerdo cuál perdí Bueno, compraré ambos Supongo De todas formas Tengo que comprar más Para el invernadero, eh Ah, y tengo que ver a Robin Para la máquina El invernadero Y demás, eh Tenemos camino por hacer todavía Último día del otoño, chicos Último día Ahí va Ah, sí Vale, ahora tengo que ir a ver a Robin A ver qué es lo del invernadero Porque supuestamente hay un sistema De regado automático O algo así Lo cual puede ser la leche ¿Y qué podemos plantar en el invernadero? Es que podemos plantar De cualquier estación ¿Vale? De cualquiera Pero claro Pierre no me vende cosas De otras estaciones, ¿no? O sea, no me vende todo Lo de otras estaciones, creo Me venderá alguna cosilla, supongo Comprar Madera, piedra No sé cuánto Aquí no veo nada especial, eh Aquí no veo nada especial La casa eran 50.000 Vale Y aquí no veo nada especial tampoco O hay que hacer esta mierda La que nos falta la tela, tío El estanque Nos faltan las algas Mira, mejora el sistema de riego Esto era, chicos Aspresores automáticos en el techo del invernadero Se activa cada mañana ¡La hostia! Cinco espersores de calidad Y pila Ah, pues podemos hacer esto, eh Podemos tenerlo ya Vale Podemos tenerlo ya Bueno, ¿pa' qué? Creo que va a ser mejor el recolector automático, eh Mejor me pido un recolector automático, ¿verdad? Sí, mejor me pido un recolector automático Va a ser el más mejor Mira, mi chica ¿Está siendo tan cómodo? Una tormenta de nieve ¿What? A ver, momento, Sofía Tengo tres corazones con Sofía Bueno Y le gustará el iridio Pero no Ah, coño Iba a ser lo del iridio Ah, pero si hago lo del iridio No me va a dar para el recolector Prefiero el recolector Vale, a ver si no me han roto el cofre No me romp Ahí está el cofre todavía Maravilloso Todavía tiene cebo, ¿no? 75 Mira, almejas, cangrejos, mejillones, gambas Vale, hay que poner más, eh ¿Arena? ¿O no? Toten de viaje, granja ¡Ojo! Me teleporta a casa directamente Qué guapo Vale, por favor, date prisa Quiero llegar a donde la tía está Que no trabaja nunca Quiero vender la espada también Rápido, por Dios Ojo, el alcalde ¿Qué hace aquí? Trabajando duro en la granja, Jerry Tendrás que conseguir logros en varias áreas Para ser alguien ejemplar Esperando, ¿no? A... Darle triqui-triqui aquí a la Barney, ¿no, crack? Es un fiera, tío Vale Vale, según vosotros El recolector automático Funciona Con las gallinas y demás Vamos a ver si es verdad, eh Vamos a ver si es verdad Primero voy a pasar por aquí Uh, evento ¿Qué es esto? ¿Has encontrado algo? Esa arma Tienes la Galaxy Sword Es un verdadero honor Obtuve mi primer arma Galaxy Después de la noche No sé qué De la batalla De los castillos Bla, bla Vale, ahora te permito comprar Armas Galaxy Armas Galaxy Estoy orgulloso de ti Ahora puedo comprar Armas Galaxy De Marlon Un poco feo esto, ¿no? A ver Servicio de recuperación de objetos Ah, mis cositas Las omni-geodas Veré si puedo encontrar Tu omni-geodas esta noche Lo dejaré ¡No! Pensé que podía recogerlo todo, tío Martillo Galaxy 75.000 Hola, estás borracho Crack Katana de lava Botas espaciales Son las que tengo, ¿no? La precisión Crítico Potencia Casco Mantén el coco de una sola pieza La aguja de Neptuno No, tío Pensé que me lo podía dar todo Vale, pues entonces De nuevo No sé cuál es el que planté Supongo que el cerezo, ¿no? No, el albarico Creo que fue el que planté Bueno Por culo, tío Es que ya no recuerdo cuál fue el que perdí Bueno Da igual Luego me veo el vídeo Me veo el vídeo otra vez Y ya está A ver, puedo hacer una cosa Si me da tiempo A ver si me da tiempo Vale, guardar el vídeo Y mejorar, por ejemplo La azada, ¿no? O la guadaña ¿Qué puedo mejorar? Porque no me da el oro para todo, ¿eh? Sí, cinco de estas Guardo la arcilla Pueblo Y le puedo encargar Pues Mejorar La azada Por ejemplo O la sartén Ah, no No me he traído esto Permite el uso dos ingredientes Esto hay que mejorarlo Pero bueno Mejora esto Voy mejorando todo Poco a poco La azada Como no la voy a utilizar En invierno ¿Sabes? La azada no la voy a utilizar Para nada, supongo Bueno, para el invernadero Oye, ¿habrá algo por aquí? Algún evento ¡Eh! Esto ha cambiado un poco, ¿no? ¿Esto no es diferente? Ey, esto es diferente, ¿no? ¿What? ¿Y este camino? ¿Lo han abierto? Ese camino no estaba, ¿verdad? Ese camino de abajo no estaba, ¿verdad? No me suena de nada Y por aquí no puedo ir a ningún lado, ¿no? No A ver, vamos a tirar un pecesillo Llevo tiempo sin pescar, ¿eh? Llevo un montón de episodios sin pescar Pero esto nunca se olvida, tíos Esto nunca se olvida Toma Salmón de 168 centímetros Nada contra corriente para desovar Bueno, espérate A ver qué otros peces me pueden salir ¿El salmón? ¿Ya lo había pescado? No recuerdo si he pescado salmón antes Al menos no recuerdo el pescado salmón Este es otro salmón, ¿no? ¿Otro salmón? No te creo Está pesado, tío ¡Ojo! No está mal Aventa cantidad de peces que pican Vale La vez que puse esto No funcionó O al menos no hacía No hacía nada esto, ¿eh? El girador No hacía nada No pescaba dos peces Pescaba ¡Hostias! ¿Qué es esta vaina? Ah, mira Un pupifish Para mi chica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué creepy, tío! ¡Qué creepy, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa ya? No, está en el bosque Voy a ir al bosque A verla Le encanta el pupifish No hay todavía nada aquí Me imagino que son los lunes, ¿verdad? Uh, ya es de noche Cuidado Podría ponerme a buscar la anguila Pero bueno Voy a esperar a la primavera, tío Me doy una pereza Que flipas Sofía ¿Dónde estás? Vale Mírala, está aquí Tengo un regalo para ti, cariño De nada Entonces, esto lo vendemos Lo vendemos Esto... ¿Cuánto le queda? Vale, queda todavía un montón Y el recolector A ver si funciona de verdad Con los animalitos Y chicos Llegó el invierno Coño Uy, mira todo lo que había aquí Que esto no lo he recogido, tú Esto es mejor recogerlo Antes de que se pierda, ¿no? Que si no es eno Que tendré que comprar Que tampoco es tan caro, ¿sabes? Pero... Vale, está lleno ya El silo Sí Está lleno Si no te deja recoger más Es que está lleno A ver, animalitos Tengo una cosa para vosotros Y es esto Ahí está Uh, un momento 12, tú Y aquí igual ¿Cuánto da el queso cabra este? Da un montón, ¿eh? Pero como este Mira, dan lo mismo Un montón de salud Y un montón de energía Eso está genial para ir a la mina, tío Te da 100 de vida Te da todo, ¿no? Te reina toda la vida, parece Es brutal Igual me quedo unos pocos Me va a quedar Me va a quedar dos Dos de cada, ¿no? Sí, me va a quedarme dos de cada Aunque el queso Espérate un momento El queso y esto Lo puedo utilizar aquí En la cocina, ¿verdad? Igual que la leche Las mayonesas seguro que también, ¿no? Las mayonesas de pato, no sé Pues no No la voy a vender Voy a dejarla ahí por si me hace falta Sí, voy a dejarla ahí por si me hace falta Ay, ¿puedo vender esto? Véndelo Solo apóyate Ya no estoy pescando Se la camita, mis panas Llegó el invierno Ay Ocho mil dineros, así De gratis Día uno de invierno Año uno Vámonos Ojo La música, ¿eh? Mañana estará despejado Y soleado todo el día Bien Joder, genial Invierno Esa temporada En la que el mundo Se detiene Es un gran momento Para la minería La pesca Y la recolección Mejora tus herramientas Y prepárate para tener una primavera productiva O pídele a tu carpintero local Que construya algo para tu granja Acumula recursos Realiza mejoras Y prepárate para el próximo año Se ha ido todo a la mierda Se ha ido todo a la mierda Tío Dios Qué bonito el invierno Jerry, he encontrado a tu objeto perdido Te más cuidado la próxima vez Gracias, loco Vale Voy a guardarlas Voy a guardarlas aquí Mismamente Bueno, si tengo que repetir todo esto ¿Y esto qué son? Ah, las calabazas se han podrido, tío ¿Podrido? ¿Pudrido? Siempre tengo la duda, ¿sabes? Oh, qué bonito el sonido de la nieve Y los animales no salen aquí, ¿eh? Voy a cerrarles para que estén más calentitos Mira, sí que ha funcionado el recolector Sí que ha funcionado Funciona con los pollos, ¿vale? Vale, fantástico Pues ya no tengo que hacer nada Eso me lo recolecta y me lo hace todo Qué maravilla Y aquí igual Están calentitos, tienen comida Lo único que tengo que hacer es venir cada día y ponerles comida Porque ahora en invierno no salen a comer porque no hay pasto Uh, me encanta el sonido sobre la nieve Me gusta mucho el sonido de los pasos sobre la nieve Me gusta bastante Vale, pues nada, chicos Empieza el invierno Uh A ver, cositas Lo de la caja que supuestamente había en la cueva del autobús El que me lo comentó Que especifique bien, ¿eh? Porque parece que es mentira Luego la calabaza de oro No sé Tendré que mirar en internet a ver Qué se hace con ella Y... ¿Se me han jodido los árboles? No, ¿no? Simplemente que no tiene enoja porque es invierno, ¿no? Luego ya se me saldrá Eh, voy a organizar todo ¿Vale? Quizá mañana no haya episodio de Stardew O quizá sí, no lo sé Pero quiero poner más o menos Al... Darle orden, ¿vale? Dónde poner esto bien Dónde poner esto bien Dónde poner estanques de peces Organizarlo un poco Y... Nada más Espero que os haya gustado el episodio Chaito ¡Gasta luego! ¡Oh!